Yo creo que él debería hacerse cargo por los millones de seres humanos que han sido asesinados por el comunismo. Y claramente yo no soy partidario del nazismo, rechazo el nazismo, y esperaría que él también rechazara los regímenes totalitarios de izquierda marxista. Bueno, mañana voy al Congreso porque se votan algunas leyes relevantes. Una del tema de la discapacidad, de la inclusión, que es un tema donde Alejandro Guillé le debe una disculpa a miles de chilenos que tienen algún familiar con problemas de salud mental. Voy también porque el Partido Comunista levanta un proyecto de ley llamado Ley Mordaza para todos aquellos que nieguen delitos de lesa humanidad que hayan ocurrido desde el año 73 en adelante, pero ellos no son capaces de reconocer las violaciones a los derechos humanos que se realizaron durante el gobierno de Allende. Y también, y lo más importante y por lo que fijé el día de mañana, es solicitarle a las distintas bancadas que me apoyen en la presentación de una comisión investigadora para investigar todo lo que diga relación con la corrupción en los municipios y sus vínculos con operadores políticos y eventuales operadores del narcotráfico. Hoy día el Partido Socialista no ha dado respuesta a un tema bastante grave que es que involucra a su presidente con el municipio de San Ramón y también Alejandro Guillé no ha sido capaz de dar una respuesta en ninguno de los debates, en ninguna de las presentaciones públicas, por el tema de la recolección de firmas donde está involucrado un alcalde acusado de corrupción y donde hay redes eventuales de presión a los vecinos, tanto de operadores políticos como de operadores del narcotráfico. Así que en base a eso voy a solicitar el apoyo de las distintas bancadas para que se estudie la posibilidad de presentar una comisión investigadora en esa línea. Yo lamento la ausencia de cualquier candidato en espacios públicos de debate. Lamento que Alejandro Guillé no haya ido a programas de televisión de debate. Lamento que Sebastián Piñera no me haya acompañado en los distintos debates a los cuales tuve que asistir solo a enfrentar a la izquierda porque entre dos habríamos dado mejor cuenta de los errores y de las malas ideas que ha llevado adelante la izquierda en este país. Me habría encantado que en eso Sebastián Piñera hubiese estado ahí para defender principios y valores como yo lo he hecho de frente a la ciudadanía y no tenerle temor. Si a la izquierda no hay que tenerle temor, hay que enfrentarla con ideas y con fundamentos. Y defenderse de ellos, muchas veces de los ataques injustos, tanto violentos en la forma verbal como en la forma física. Le contesto lo segundo. Nunca me ha complicado hablar de la sexualidad, pero aquí claramente hay muchos que no se atreven a hablar de nada. Y dentro de esos de los que no contestan además las preguntas, porque yo además contesto directamente lo que me preguntan. Lamento la actitud de Alejandro Guillé. Nunca contesta nada. Y lo único que contesta son con insultos. Y me tiene cansado ese estilo de evadir todas las preguntas. Pienso que este no fue un buen formato, porque era más que nada una entrevista a los distintos candidatos. Yo conozco a los periodistas y valoro su trabajo profesional, pero el formato no permitió el debate. Yo lo que esperaba era poder debatir con los distintos candidatos presidenciales para dejar en evidencia las diferencias que tenemos. Yo he ido a casi todos los programas donde me han preguntado de todo y esperaba que en esta instancia pudiéramos efectivamente debatir. Eso no se dio. Y en el caso concreto de Alejandro Guillé, no contesta nunca nada. A ver si me pudiera mostrar las imágenes, porque debo haber tenido pocos años cuando usted está diciendo eso y no la visité nunca. Así que sería bueno que usted aclare qué imágenes son y que identifique bien a la persona, porque no he ido. ¿Y usted es de Venezuela? Entonces yo aprovecho de preguntarle, ¿usted cree que Maduro es un dictador? No. Yo creo que sí. ¿Alguien más? ¿Su postura respecto de colonia de dignidad? Mire, rechazo igual que rechazo el régimen dictatorial de Maduro y de Chávez, de donde usted viene, que cualquier situación donde se pueda presionar a las personas y no se pueda ejercer la libertad. La sexualidad pone nerviosa a la gente. Hay que ser más directo. Mire, yo soy feliz usando un método y si alguien me pregunta, lo digo francamente, pero yo a usted no le impondría nada, salvo que yo no comparto la píldora el día después. El resto, usted sea libre, así como yo soy libre, de usar el método de planificación natural que estimo conveniente. Muchas gracias.